Y el sábado durante todo el día se celebró el primer Open de Taewondo ITF de la temporada en Alqueciras. Los clubes y las escuelas de la comarca estuvieron presentes en este Open alquecireño. El cuarto de los cinco que tiene programado el Departamento de Taewondo ITF de España para 2022 con el visado de la Real Federación Española y el Consejo Superior de Deportes. En esta ocasión el evento contó con más de 450 competidores y sumó más de 1.000 participaciones en las diferentes modalidades de competición. Con estas imágenes despedimos hoy lunes nuestro espacio informativo. Gracias por acompañarnos en este Tiempo de Noticias. Pueden ustedes seguir informados en nuestra web y en redes sociales. Gracias de nuevo y buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!